Te amo locamente, de una manera diferente, decente e indecente al mismo tiempo Oh, quisiera agarrarte, abrazarte, tocarte y acariciarte, contigo pierdo la razón Quisiera besarte, tomarte, alocarte y devorarte y conquistar tu corazón Te amo sin control y sin medida, te amo porque cambiaste mi vida Te amo locamente, de una manera diferente, decente e indecente al mismo tiempo Y te digo francamente, cuando te tengo frente a frente, lo único que me pasa por la mente Te amo locamente, de una manera diferente, decente e indecente al mismo tiempo Y te digo francamente, cuando te tengo frente a frente, lo único que me pasa por la mente Enamorarte Contigo pierdo la razón, porque te amo locamente Es una sensación que altera mis sentidos y me embriago con tu amor Contigo pierdo la razón, porque te amo locamente Inevitable el sonido de mi corazón al verte Ay, qué rico esto se siente Contigo pierdo la razón, porque te amo locamente Tan solo sintiendo el roce de tu piel, me despiertan las ansias de amarte Fállalo Frank y Zui Olviendo la zona como el Mira como el Loco por ti estoy, porque te amo locamente Crazy for your love, así me tienes tú mi nena, loco loquito de amor Loco por ti estoy, porque te amo locamente Eres el vuelo que me lleva al cielo, tú me llenas por completo Loco por ti estoy, porque te amo locamente Amarte, cuídate, besarte, porque sin ti yo me muero Frankie Swing, pa' ti, mira como es Te amo locamente, de una manera diferente Decente e indecente al mismo tiempo Oh, oh